Llegó el sabor Cumbia Era tan feliz contigo Que nunca me imaginé Que me engañarías con otro Sin decirme ni un por qué Si fui yo sin intención En el juego del amor Y cuando tuviste alas Me pagaste con traición Y me daste cuenta cuánto te amé Y te buscaste otro querer Y me dejaste un gran dolor Con esta cruda ebrutación Con esta cruda ebrutación Estoy sufriendo Estoy llorando Porque me dejaste con el alma partida Estoy sufriendo Estoy llorando Porque me dejaste con el alma partida Alma partida Alma partida Y me dejaste con el alma partida Y me dejaste con el alma partida Y me dejaste con el alma partida Suéngame el cordón Con sabor Si fui yo quien te inició En el juego del amor Y cuando tuviste alas Y cuando tuviste alas Me pagaste con traición Y me dejaste con el alma partida Y me dejaste un gran dolor Con esta cruda ebrutación Con esta cruda ebrutación Estoy sufriendo Estoy llorando Porque me dejaste con el alma partida Estoy sufriendo Estoy llorando Porque me dejaste con el alma partida Alma partida Alma partida Alma partida Y no sabes como sufro mi amor 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 Y no sabes como sufro mi amor